¿Qué es la Cuenca del Plata? Haciendo las materias promocionales y nos da la oportunidad de avanzar obligándonos a rendir las materias que tenemos pendientes y para poder seguir adelante y avanzar más rápido la carrera. Sí, con este plan podemos promocionar con la nota desde 8 para arriba, promocionamos con 8, 9 o 10 y ahí tenemos la posibilidad de no rendir el final y para poder avanzar más rápido en la carrera. Ese es un gran beneficio que nos da la Cuenca del Plata para poder avanzar. Muchas expectativas, estamos muy contentos con el nuevo plan y esperamos seguir adelante. Gracias por ver el video.